Bueno, otra jugada de Pavón, no lo pueden marcar, es de otra categoría, otra velocidad, era lógico, y bueno, anota el segundo gol, el doblete para el chico, el ex tallere de Córdoba, viene en cara hacia adentro, hacia afuera, mejor dicho, y por abajo del arquero anota Boca 2, Atlético Güemes 0, Cristian Pavón.